De las más de 40 mil luminarias que no se han encontrado y que supuestamente se colocaron en la administración pasada en Tijuana, 25 mil son nuevas, dijo el presidente municipal Jorge Estés Aranorsí. De cuántas supuestamente estaban entregadas, cuántas eran nuevas, porque mucha gente cuando se hablaba de las 60 y tantos mil luminarias, creíamos, yo por ejemplo como ciudadano creía que eran 63 mil nuevas, y yo sorpresa al ver el contrato de que solamente 25 mil eran nuevas. Entonces muchas de las que se quitaron se tomaron las partes y se colocaron, se hizo un tutti frutti de las, esa es la realidad, de las lámparas. Sin embargo su administración continúa con esta exigencia de la ciudadanía, informando que en lo que llevan de la administración han puesto más de mil lámparas nuevas y han reparado alrededor de 3 mil, principalmente en la zona este. Cabe destacar que el síndico social Bernabé Esquer manifestó que un peritografo lógico se ha encargado de revisar la documentación que se entregó de esas luminarias. En una revisión que se hizo en las cartas de entrega y recepción en las delegaciones, nos encontramos que son muy parecidas las letras que se entregan en las actas de entrega que se plasman ahí en esos documentos y nosotros nos dimos a la tarea con las personas que tenemos alianzas, con este caso con un peritografo lógico y nos dice que se presume que es la misma persona la que firma de recibido y de entregado. El alcalde enfatizó que toda la información se ha turnado a sindicatura procuradora y comentó que tarde o temprano se encontrará un culpable en el caso de que lo haya. Para UTV Unirradio Informa, Esteban Merlo.